Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos a lo largo y ancho de este mundo. Vamos a hablar primero de Thalía, imagínense que recibió tremendo regalo del Día de las Madres por parte de su esposo Tommy Motola, un regalo bastante, bastante caro. Cuando Thalía salía con Tommy para comer fuera, él la sorprendió con un nuevo automóvil en su cocheera. Imagínense, era un lujoso Bentley descapotable. Thalía entre gritos decía, ¿Qué es esto? Estás loco. Este no es el primer regalo de este tipo que recibe en 2017. Thalía también recibió otro carro en su cumpleaños número 46. Algunos consideran que fue un obsequio bastante excesivo de dinero, mientras que otros felicitaron a la cantante y dijeron que ella no tenía que dar cuenta de lo que ella recibía. Bueno y le comento que el padre de la actriz Meghan Markle no va a asistir a la boda real este próximo sábado. Esto después de un escándalo donde se supo que vendió fotografías a propósito. El papá de Meghan, Thomas Markle, aseguró al portal TMZ que no quiere hacerle daño a la imagen de ella ni a la familia real cuando hizo un trato para permitir que una agencia de fotografías tomara estas instantáneas de él preparándose para la bola. Él dice que no tenía una razón y que no se trataba principalmente de dinero, sino para mejorar su imagen. Markle dijo que durante el año pasado ha sido emboscado por paparazzis que lo han fotografiado en circunstancias donde luce desaliñado y solitario. Está especialmente molesto porque lo hicieron ver como un vagabundo y por eso quería cambiar un poco el juego con esas nuevas fotos. Pero al parecer el tiro le salió por la culata. Al final dijo que no va a ir para no avergonzar a su hija. Y bueno, fuertes críticas ha recibido el colombiano Maluma esto luego de un video donde aparentemente se burla de sus fanáticos. En este clip vemos a Maluma tocando el vidrio de un carro e implorando por una foto junto a un famoso. No hay foto papi, no hay foto. Qué pereza, parce con esta gente. Se escucha decir a la persona que está adentro del automóvil. Los comentarios de los enojados fanáticos no se han hecho esperar y decían, estás donde estás y tienes todo lo que tienes gracias a ese público del cual te burlas. Otro decía, qué falta de respeto. La buena vida y lujos que te das son gracias al público que solo quiere un abrazo, un autógrafo malagradecido. Estos son algunos. Solo por mencionar, otros ocupan hasta malas palabras contra el colombiano y es que la verdad se pasó de la raya. Bueno, la verdad es que Maluma sí que la hizo bastante mal con este video. Muchos de veras lo siguen criticando porque de verdad que cada artista se debe a sus fanáticos. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y también en almacenes y man. Visítelos, ahí tienen los aceites y las ceras que usted necesita para un cuidado integral de su barba. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.